Soy como el oro, soy como el oro, tomate de prensa, más valor tomo, tomate de prensa, más valor tomo, más valor tomo. El oro, tierra bendita, tiene un fondanco que hielo y que lastima, y ese es el oro. El oro, tiene un fondanco que hielo y que la voz de Paco se sienta, la alma se sienta, la alma se sienta, la alma se sienta, la alma se sienta. Se canta lo que se pierde pero se vuelve a encontrar, cuando no es ya la garganta la que da voz al cantar, sin un silencio tan hondo que lanza el misterio al alma. Se canta lo que se pierde pero se vuelve a encontrar, cuando no es ya la garganta quien le da voz al cantar, sino un silencio tan hondo que lanza el misterio al alma como la dualidad. Soy famo de la garganta quien le da vuelta al scr饉 de la garganta. Retrato del mismo cielo, pensando en ti me dormía Retrato del mismo cielo, desperta y me di sin ti Me echa a llorar sin consuelo, cielo, ¿o qué va a hacer de mí? ¡Vale! 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 suba la mamá poco a poco, un guiote de los sueños. Vente a la donna, niña, vente temprano, entre mi mano, entre mi mano, niña, entre mi mano, vente a la donna, niña, vente temprano, soy del adorno, soy alonero, y mi fantato. Machielo, calle real, del adorno, con la equidad de acero, en la calle más bonita, que rompan los ojos, agujero, calle real, bailando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.